La Administración Nacional de Seguridad Social ANSES prorrogó hasta el próximo 30 de abril el plazo para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo presenten la libreta con los controles de salud y educación del año pasado. Los gremios van por el primer aumento del año paritarias. Referentes de los 13 frentes sindicales presentaron este martes en Casa de Gobierno un petitorio dirigido al gobernador Gerardo Morales para pedir por la reanudación de paritarias. En las últimas horas se conoció un nuevo dato de inflación en Jujuy. Insólita estafa en una estación de servicio. Le cargaron aire en vez de nafta y querían cobrarle. Ocurrió en Orán Salta. Un hombre descubrió la estafa y grabó un video explicando su experiencia. Gerardo Morales le respondió a Evo otra vez metiendo sus narices. El presidente de Bolivia se había solidarizado con Milagro Sala y sostuvo que su condena fue injusta.